Peatón no atravieses tu vida es el reclamo para la exposición fotográfica que se podrá ver en el intercambiador de Plaza de Castilla hasta el 18 de noviembre. Con esta iniciativa se pretende concienciar a los peatones de los riesgos que asumen al cruzar indebidamente. ¿Qué opina sobre la gente que cruza en rojo los semáforos? Ah, fatal, 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 fatal. No me gusta para nada, luego dicen que hay accidente, pero es que no lo merecemos muchas veces. No sé si sabe usted que ahora mismo hay una exposición que está en el metro con unas fotografías de la gente que ha estado cruzando mal en Plaza de Castilla. ¿Qué opina de eso? Pues no lo he visto, pero me parece que es importante todas estas cosas porque así la gente a ver si se conciencia un poco. ¿Usted se ha dado cuenta que cruza en rojo? Sí. ¿Y qué opina usted de esta práctica que solemos ejercer muchas veces pero que es indebida? Que está mal, pero no sé, como estoy apurado, tuve que hacerlo. Hola, perdona, buenos días. ¿Saben ustedes que han cruzado en rojo? Sí, lo siento es que pasábamos conversando. La gente no nos espera, la gente va con prisa, no te dan ni los buenos días, ¿cómo va a esperarse aquí al verde? Cruzar en rojo no está bien. Debería hacerlo por su seguridad. ¿Conocía esta exposición? Pues no. Mira que vengo todos los días en el metro, pero llevo unos días impendidas cuando la han puesto. ¿Se ve identificada en alguna de las fotografías? Pues sí, en muchas. ¿Y en cuál? Pues mira, por ejemplo, en todos estos pasos, que son, por ejemplo, este es ilegal, no tiene paso cebra. ¿Cruzar con el semáforo en rojo también? Claro, claro, claro. Y es muy peligroso y somos muy imprudentes, la verdad que sí, somos muy imprudentes. ¿Cree que con este tipo de iniciativas se podrían erradicar estas acciones? Totalmente, yo creo que sí. Sí, sobre todo personas mayores que no les da tiempo muchas veces llegar al semáforo y ellos se creen que sí, tienen que avanzar y correr porque se les echa el coche encima. Pues muy buena y podrían ir a multar a las personas que pasaran por donde no está prohibido. ¿Se ve identificado con alguna de las fotografías? ¿Cruzar en rojo o cruzar por donde no hay paso de cebra? Bueno, generalmente paso yo por los pasos de cebra, por donde debe ser, generalmente. ¿Alguna vez cometió la infracción? Paso por aquí todos los días y sí que le he hecho un vistazo. Me parece en lo primero muy bien porque es un panel que se queda muy vacío. Cualquier cosa que se le ponga destaca y ya sobre todo se incide en la seguridad vial, que se pase bien y todo eso porque me parece mucho mejor. Hombre, ahí hay que tener un poquito de... ponerse en la situación también y darse cuenta de que sí, tú puedes cruzar cuando no pasa ningún coche, pero ¿y si pasa? Y sobre todo, ¿y si te atropellan? A ti te atropellan, pero ¿y el conductor? Es un poco ponerse la piel del otro y saber que, hombre, que para algo se pintan los pasos de cebra, ¿no? Gracias.